Te amo, te siento ¿Qué pasa, Tati? Vamos, Tati, vení Vení, Tati Hoy la negrita notó todo lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Está en la cama y ni un pedo se le mueve El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que tiene El negro no puede, no puede dormir Probablemente en el jardín, ya está en la cocina Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy duermen en el balcón, bañan en la cama Y si no pasa nada, dormirán en el agua Pim, pim, en el jardín, pom, pom, en el balcón Pam, pam, en el agua Nooooooo Pim, pim, en el jardín, pom, pom, en el balcón Pam, pam, en el agua Nooooo Senado aburrido me sentía Gustita en la boca me seguía Patita de coco, esa es la mía